Está compuesto por varias instituciones, de Matricieza, INEAP, Instituto de la Montaña, ProSulco, ProINPA. Dentro de las descripciones que hemos obtenido, se ha tocado bastante esto que es el vacío de información, esto es referido a información local, principalmente en los municipios, ¿no? ¿Qué es lo que falta? Eran sistemas de información y conocimientos respecto a los trabajos que se han realizado a nivel local. También se necesita un mapeo participativo de los atributos afectados para la pequeña agricultura y prioridades de investigación para estas agriculturas. También hay falta investigaciones sobre cambio climático, pero que hay que desarrollar instrumentos para gestión tesitorial. Dentro, ha habido otro grupo también, hay otro grupo de tarjetas. El país debe contar con información del comportamiento del clima por ecoregiones, ¿no? Bolivia tiene varias ecoregiones, siete macroregiones y no solamente deberíamos de encerrarnos en el arquiplano, sino también en las otras regiones del barrio. Hay vacíos de información metrológicos que se deberían de completar. Cenamis reporta muchos vacíos dentro de sus historiales y ya hay mecanismos y formas y creo que es una tarea que hace falta, que alguien debería de hacer completar este tipo de informaciones a través de diferentes herramientas. Falta también información relacionada con cambio climático. Hay información incompleta y no disponible para investigadores. Los investigadores tienen que generar incluso sus propias, sus propias informaciones, sus propias bases de datos y sería bueno que ya hubiera estas informaciones en algún lugar, cosa de que los investigadores puedan acceder a ellos. Puede ser un ejemplo de las nubes, que ahora están un poco más vivas, ¿no? En un desafío es realizar investigación a factores ligados al cambio climático por macroregiones. Otro tema también que se ha tocado es que en el anticlano hay que hacer la diferenciación de productores porque tienen diferentes objetivos. Unos productores van más con tendencia comercial y hay otros productores que también tienen esa tendencia de seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, tenemos que ver investigación con cuáles productores podemos realizar porque ya nos están dando una idea de que hay zonas que están más para la comercialización y otras para consumo y por lo menos tener alimentos para el área. Muchas gracias. A ver, nosotros falta realmente un análisis más profundo de los sistemas de producción actuales y su sostenibilidad a largo plazo. También la articulación o vinculación científica de conocimientos locales para la incidencia en la política local. Aquí conversamos mucho y dialogamos con respecto al tema de que no tanto es la palabra validar los conocimientos locales, pero sí es muy importante articularles con la parte científica para asegurar su sostenibilidad a largo plazo. También entender la interacción entre la migración y el cambio climático. ¿Cómo se vincula esta migración con respecto a si nos hace más vulnerables o al contrario nos hace más resilientes y cómo se genera este proceso? También es importante entender los factores de vulnerabilidad de la agricultura familiar que se generan por la variabilidad climática y el cambio climático. ¿Cuáles son estos factores para generar las estrategias adecuadas para tenerlos? También es importante profundizar el conocimiento en el cambio en sí del clima a nivel científico. O sea, ¿cuál es este cambio real que se está dando? Y también un poco ligado a esto es el tema del desafío de contar con más instrumentos de medición hidrometeorológicos, agrometeorológicos, entre otras prácticas, para el pronóstico del clima, pero también para un análisis de tendencias que hemos tenido y a futuro. También un análisis de la viabilidad de las prácticas bajo el contexto integral de comunitario. Aquí nos referimos a las prácticas de adaptación al cambio climático. O sea que sería interesante poder generar un menú de prácticas de las distintas realidades bajo los distintos contextos para poder aplicarlas y entender estas. También entender el porcentaje de la agricultura en los medios de vida actuales de las comunidades. Igual generar un diagnóstico integral del territorio con respecto a la agricultura familiar. Entender igual los medios de vida actuales y la sostenibilidad de los sistemas productivos para entender de mejor manera los impactos que se pueden generar a largo plazo. Igual, importantísimo asegurar que todo este proceso de investigación sea asociado con las comunidades. También importante, y esto más ligado a la gestión, que los tomadores de decisión no tienen conocimiento del tema a nivel local. Y finalmente, los tomadores de decisión no tienen conocimiento del tema de cambio climático. Es más un problema que... Sí, que uno se queda conocimiento, ¿no? Y este también va en relación a eso. Que los periodos administrativos de la gestión pública son cortos y esto dificulta la continuidad de los procesos. Por ende, necesitamos entender cuáles son los factores de sostenibilidad de la gestión pública con respecto a estos temas para asegurar una respuesta a largo plazo o efectiva. Y que no porque llegó la administración simplemente se evapora, ¿no? Ok, gracias. Bueno, esa era la pregunta de Juan Pablo. Muchas gracias. Yo no voy a estar copiando ahora tranquilo en mi computadora.